¿Tú conmigo? Vale. ¿Porque las demás han ido? ¿Es tu mujer? Es la señora. Ah, ¿y cuántos años lleváis juntos? Pues 50. 50 años juntos. ¿Creéis que el amor de ahora es igual que el de antes? Yo creo que el amor siempre es igual. Lo que ocurre es que cada uno lo maneja a su manera, pero el amor, cuando alguien quiere, quiere de verdad. Si no quiere, da igual que sea de hace 100 años que de ahora. Yo creo que sí. Y a ninguno le interesa vivir con su... Muy bien. Porque es súper importante darse amor, darse caricias, decirse se quiero todos los días. ¿Le haces muchas caricias? Mucho, me beso mucho. ¿Te besas mucho? Por la noche la doy. Es muy pesado. ¿Y por la noche? Sí, un poco pesado. No, guarrerías españolas. Sí, todo lo que se puede. Mira, resulta que yo no podía dormir y me he tenido que separar de cama porque daba unos ronquidos. Ah, que duermen separados de cama porque ronca. Un consejo que le diríais a los jóvenes hoy en día, en pareja y sin pareja, ¿cuál es? Que sean majos. Sobre todo que no aguanten. No, yo también. Ahora no. No, no, que no aguanten. Que no aguanten. Ni pero vamos, nieto. Y amor y amor verdadero, da igual que sea hombre, que mujer y tal. Si se quieren, se quieren. Y a ninguno le interesa estar con fibrolidad en cana, en cana. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer.